Estoy cansado de rogarte Ya no quiero ni saber donde estas amor Ya me cansé, ahora buscaré quien cuide de mi amor Cuantas noches te rogué, que no te fueras Si tu en mi vida eras otoño y primavera Si te ofrecía el sol, la luna y las estrellas Ahora vete, yo quiero ser feliz Otro amor llegó a mi vida Y el dolor me quitó del corazón Ahora soy muy feliz Me da amor y ternura Con su amor te olvidé De eso no cabe duda Otro amor llegó a mi vida Y el dolor me quitó del corazón Ahora soy muy feliz Me da amor y ternura Con su amor te olvidé De eso no cabe duda Juan Carlos Alemán Juan Carlos Alemán La leyenda Cuantas noches te rogué, que no te fueras Si tu en mi vida eras otoño y primavera Si te ofrecía el sol, la luna y las estrellas Ahora vete, yo quiero ser feliz Ahora vete, yo quiero ser feliz Otro amor llegó a mi vida Y el dolor me quitó del corazón Ahora soy muy feliz Me da amor y ternura Con su amor te olvidé De eso no cabe duda Otro amor llegó a mi vida Y el dolor me quitó del corazón Ahora soy muy feliz Me da amor y ternura Con su amor te olvidé De eso no cabe duda Otro amor llegó a mi vida Y el dolor me quitó Del corazón Ahora soy muy feliz Me da amor y ternura Con su amor te olvidé De eso no cabe duda Otro amor llegó 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 Otro amor llegó